El coronel no tiene quien le escriba, es la esperanza del hombre en la fe del hombre por el hombre, es la esperanza de la honestidad contra la viveza. Fue una adaptación que hizo Carlos Jiménez junto con Aníbal Gurú y Daniel López. Una obra que rodó más de 28 países en el momento que se hizo, que se presentó en países como Rusia, como Corea. Es un idioma completamente diferente, mira, y el aplauso durante 15 minutos y los gritos de los espectadores fueron impresionantes. O sea, yo me quedaba, o sea, yo decía, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Yo no puedo creer. Fuimos a México, que fue donde estuvo presente García Márquez. Él subió al escenario, nos felicitó y entonces dice, o dijo, como dijo el coronel, es un buen momento para tomarse un retrato. Hoy la viví completamente otra vez como cuando la escribí. De veras, no esperaba que fuera tan emocionante, tan conmovedora para mí. Y tengo la impresión de que para el público también, porque me di cuenta de que todo el mundo quedó en suspenso desde la primera palabra hasta la última. No se oyó volar una mosca, no se oía respirar. Es emocionante realmente. Y ahora le toca a Pepe dirigir la obra. Hay un gran respeto tanto por la pieza en sí, en la pieza escrita, como por el montaje desarrollado por el señor Jiménez. Las paredes de sí son las mismas de hace 25 años, igualitas. Toda la utilería, la misma de hace 25 años. El vestuario, el mismo vestuario de 25 años. El traje de la muerte, igualito. En un 70%, el coronel se montó con todos los elementos originales. Para nosotros en Image, nos trazamos primero una tarea. Nuestro norte es tratar de producir el mejor teatro venezolano. Y indudablemente dentro de ese buen teatro venezolano, el coronel es una de las joyas de la corona. Creo que está considerada por muchos como una obra maestra del teatro venezolano y latinoamericano. Sería una maravilla, pensándolo como en lo ideal, poder llevar un mensaje como el del coronel, que creo que nunca pierde vigencia a todas partes del mundo donde se pueda llegar.